Soy José Antonio de los Santos Martínez, soy viudo, tengo 83 años, tengo seis hijos y cuatro de ellos viven fuera de Sevilla, dos de ellos aquí en Sevilla. Una de ellas tiene esclerose múltiple y está en una residencia. Va a cumplir 55 años, nació en Avilés. Tiene una puntuación de EDSS de 6.0, cobra como la gran dependencia y además está ahora, después de yo estar con ella, trajo cuatro años en casa no tuve más remedio que meterla en una residencia, en la residencia de Fundación Auxilia llamada Residencia Gravemente de Aceptados, que es lo que vamos a hablar. El día 2 del 8 del 2006 mi hija ingresó en el Hospital Macarena de Sevilla para hacerle una convocación, una sonda de endoscopia percutánea, pasando a ser dependiente de toda la AVVD y precisa en consecuencia una cama con barandillas. Hay que cambiar el horario. El horario que tiene no es el que corresponde, ya que yo tengo un horario que me dio la delegación territoria, pero ellos no quieren aceptar. Todo esto que hemos dicho hasta ahora y más cosas, lo sabe la delegación porque está denunciado ante la delegación. Hemos escrito hasta la Consejería de la Salud y le hemos contado lo que pasa. Yo he hecho unos papeles como estos, por ejemplo. Este papel, hubo una asamblea que a mí no me dejó entrar diciendo que yo no entraba en la asamblea anual. También le pedí que me diera la lista de personas que trabajan ahí, en el organigrama. Aquí está. No vale. Aquí todo el mundo es un jefe. Las habitaciones no tienen la extensión que marca el boletín noticiero de la Junta de Andalucía. Yo le hice un croquis y se lo vi. Le dije que las habitaciones tienen que tener estas medidas. No las han modificado. En esa habitación hay dos camas. Una de ellas, una de ellas es la que tenía mi hija. Es una cama sin barandillas y sin pieceros ni cabeceros. Ella me contó de que le dolía la espalda. Subía a ver las camas y me encontré que era una cama mocha, como la llamamos nosotros de los pueblos. Ni tenía barandillas, ni tenía pieceres, ni tenía nada. La arrimaban a un rincón para que no se cayera. Ya que mi hija, según la enfermedad que tiene y por las ondas, necesita llevar barandillas a las camas donde duerme o echa la siesta o le dan la mavina. También, esa cama, como ellos no me quisieron comprarla, la compré yo. Entonces, tengo un gasto de 3.900 euros que entra a la cama. Las sillas han roto las sillas porque las sillas pequeñas de ruedas que tiene dos veces. Las dos sillas que he tenido, las dos, las han roto. He tenido que pagar las reparaciones. Le he pasado cargo de los productos de higiene que he comprado yo en la farmacia. Y también le he pasado cargo de la reparación de las sillas y de la cama. Total, son 3.900 euros. No les da la gana, páganmelo. Lo sabe la delegación. La delegación prohidite todo. Antes, estuve un año en la residencia de Italia. Estuve un año aproximadamente. Tuve que sacarla de allí porque me la tenía más tiempo en la cama acostada que en la silla de ruedas. En consecuencia, hablé con la delegación y la delegación me la trasladó a Usilia. Usilia, el día 16 de agosto de 2017, firmé contrato con ellos a través de la delegación como centro concentrado. A la semana pedí que me dieran el contrato y las normas del régimen interno y no me las quisieron dar. Tuve que ir a hablar con la delegación y un año más tarde, de haber firmado el contrato, me entregaron las normas. Lo primero que uno se encuentra cuando entra en este sitio es que la puerta de la residencia siempre está cerrada. No abren cuando llega la hora de salida de los enfermos que salen con la silla de ruedas. No están las puertas abiertas. Cada vez que sale uno, abren la puerta y la cierran. Abren la puerta y la cierran. Eso parece que es una cárcel. Pero tampoco en esta residencia hay sala de visita. Entonces tenemos que en el mismo pasillo de entrada y salida de la residencia es donde tenemos que hablar con los familiares, con los enfermos. Empezó mal aquí. En enero de 2018 me empezaron a presionar para que tuviese que comprar yo todos los productos de limpieza de higiene de las personas que hay ahí. Pero el dinero tenía yo que ponerlo y eso. Como la cosa estaba, no estaba muy mal, yo empecé a comprarlo. Pero ya llegó un día y le dije que yo si tengo que pagar dinero, se lo pago. Pero yo con la edad que tengo no puedo estar yo continuamente yendo a la farmacia a comprar los productos higiénicos que ustedes necesitan para herdar a mi hija. En consecuencia, si ustedes no los compran, yo lo siento. Tuvimos una reunión con la delegación. En la delegación lo único que me dijo que tenía que comprar eran los productos para el estreñimiento. El resto era cuestión de la delegación, de la residencia. Consecuencia, la residencia a mí no me pide productos higiénicos de ducha, ni esponjas, ni nada. Pero a los demás sí se lo está pidiendo y además le hace salir de la residencia, comprarlo y traerlo. En consecuencia, los productos higiénicos del levado y eso se quedaron así arreglados. Luego llegamos al asunto de los pagos adelantados. Ellos dicen que yo tengo que pagar a primeros de cada mes, no a final de cada mes, ya que a final de cada mes es cuando la Seguridad Social le pone el dinero de ingreso en la cuenta a mi hija. Entonces, durante el año 2020, he estado discutiendo con ellos continuamente de que si eso no lo pago, que no lo vendo, le devolvían el dinero, no querían más mandarme la factura. Al final no me han querido mandar la factura y yo he dejado de pagarle. He ido al juzgado y le he puesto el dinero en una cuenta que mata al juzgado. Y también he ido a un notario y le he puesto en la cuenta de un notario los dineros mensuales. Pero el juzgado ha fallado a favor mía diciendo que ellos tienen que darme los recibos desde el día 1 de enero del año 2000. Y que todos los meses tienen que hacerlo como yo los tengo dicho. Vale. Otra cosa, el horario de visita es criminal. No podemos visitarla nada más que hasta la tarde a las seis manos cuarto. Y no es por nada, no solamente porque no tienen la sala de visita, que no tienen, sino simplemente porque no hay personas suficiente para atender.